La administración Trump elimina los acuerdos que evitaban retener a menores inmigrantes más de 20 días. Dice que así su gobierno evitará la separación familiar de quienes cruzan la frontera de manera ilegal. Ahora bien, esto también significa que podrá retener a los menores de manera indefinida. La nueva norma que entrará en vigor dentro de 60 días eliminará dos regulaciones clave que hasta ahora habían entorpecido las reglas migratorias de la administración Trump que no contaban con el respaldo del Congreso. Y eso es precisamente lo que facilitará la detención indefinida de los niños y niñas inmigrantes. La Casa Blanca, además de decir que la nueva norma impulsada por el presidente está diseñada para mantener a las familias unidas durante sus procesos migratorios, también indica que tiene como objetivo combatir el tráfico de menores. Asegura que una de las normativas que eliminará la nueva regla facilita el trabajo de los traficantes. Se refiere al conocido como Acuerdo Flores, diseñado en 1997 para prohibir la deportación inmediata de menores de países no fronterizos y exigir que sea un juez quien decida sobre su futuro en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca les informó Bricio Segovia de La Voz de América para la Prensa Gráfica.